hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas cristales y mostacillas vamos a ocupar perlas de 6 milímetros de diámetro cristales de 6 milímetros de diámetro mostacillas pueden ser también mostacillones o los intermedios yo estoy ocupando los intermedios una argolla un seguro mostacillas de presión también llamadas pulguitas o escalachines tanza metálica también conocida como cola de tigre guaya o hilo acerado una regla alicate plano o curvo y alicate de corte y empezamos vamos a agarrar nuestra tanza y vamos a medir 50 centímetros de guaya ven por la regla medimos acá 50 y cortamos con el alicate de corte cortamos y acá ahora vamos a acercar nuestro seguro y una mostacilla de presión acerco acá las dos puntas acá y vamos a ir a buscar una mostacilla de presión y un seguro metemos el seguro por una de las puntas y luego la muestra silla de presión por las dos puntas al mismo tiempo acá ahí y llevamos la mostacilla hasta el final y vamos acá hasta el final y acá presionamos presionamos con alicate curvo o plano ahí fuertemente y esto ya queda fijo para poder empezar a trabajar así que vamos a acercar nuestras perlas cristales y mostacillas separó bien una para cada lado porque ahora vienen las perlas abrimos acá los cristales las perlas y acercamos también nuestras mostacillas entonces vamos a empezar metiendo una perla de cada lado una perla del lado derecho y una del lado izquierdo las llevamos hasta el final se van a dar cuenta que esto ven como que se pone una primero que la otra como que cuesta dejarlo al centro pero van a ver que cuando metamos el cristal y sobre todo la mostacilla esto lo podemos acomodar mejor ahí al medio pero mientras esté suelto se va a tender a ir una primero que la otra no así que ahora acá vamos a meter un cristal de cada lado y ahora cuando metamos acá la mostacilla al medio esto ya va a quedar firme entonces vamos a agarrar acá una mostacilla y la vamos a meter hacia el lado y hacia el otro metemos acá a la izquierda un poquito y desde el lado derecho hacia el lado contrario jalamos las dos puntas y formamos acá el grupito ahí ven y ahora esto ya queda al centro ven que antes se movía muchísimo ahora ya queda más firme y a medida que avancemos va a ir quedando aún más firme ahora las mostacillas siempre van a ser centro de grupito significa que si hay una mostacilla acá y antes venían los cristales ahora vienen los cristales nuevamente metemos ahora entonces los cristales uno de cada lado de un lado del otro de un lado del otro y a continuación las perlas una perla y la otra ahí ven de esta manera ahora vamos a meter otra mostacilla para hacer centro de grupo de las perlitas para ir cerrando cada cuatro tenemos que cerrar tenemos que metiendo un cristal una perla o una perla un cristal dependiendo cómo vaya el diseño ahora metemos una mostacilla para cada lado jalamos y cerramos acá el grupito ahora viene una perla de cada lado un lado el otro ahí un cristal de un lado del otro y acá vamos a cerrar el grupo con una mostacilla con una mostacilla con una mostacilla de lado a lado ahí ahí ven y así vamos formando ven queda un grupo de cristales un grupito de perlas ahora vienen un cristal de cada lado y una perla de cada lado y una perla de cada lado ahí y para cerrar este grupito vamos a hacer esto vamos a meter una mostacilla de cada lado y cada vez que cerramos un grupo de cuatro elementos formamos el centro de nuestro verdadero grupo que van quedando grupo de cristales un grupo de perlas ven este vendría a ser el centro del grupo de perlas pero en verdad estamos cerrando un grupito de cristal perla acá metemos una perla de cada lado de un lado del otro lo llevamos hasta el final y metemos acá un cristal de cada lado un cristal de un lado del otro ahí y cerramos el grupito este con una mostacilla ven pero visualmente se había formado el grupo de perlas con mostacilla al centro agarramos una mostacilla y la pasamos hacia un lado y hacia el otro y jalamos las dos puntas jalamos y así vamos formando los grupitos ven de esta manera tienen que ir armando poniendo perla cristal mostacilla o cristal perla mostacilla vamos a hacer eso hasta que tengamos el tamaño que queremos ven acá yo ya avancé suficiente voy a cerrar acá el último grupito y vamos a medir antes de hacer el final entonces cerramos con uno de estos grupitos de mostacilla ahí voy a medir ahora para que vean hasta el momento cuánto estamos y todavía falta los avalorios finales entonces hasta el momento llevamos aproximadamente 16 centímetros para que tomen en cuenta el momento de hacer sus pulseras si yo paro en 16 cuánto más esto va a crecer porque acá todavía falta un cristal y una perla de cada lado y luego la argolla y la mostacilla de presión acá metemos un cristal de cada lado una perla de cada lado ahí juntamos y acá ya no va mostacilla sino que como al inicio va una mostacilla de presión metemos acá una mostacilla de presión ahí y luego va acá la argolla metemos la argolla por las dos puntas y damos vuelta por fuera una de las puntas y la metemos en la mostacilla de presión y en una perla y jalamos acá y lo mismo del otro lado damos vuelta por fuera de la argolla metemos por la mostacilla de presión y por la otra perla ahí y jalamos entonces acá tenemos que ir ahora acomodando vamos a ir jalando las tanzas acomodando la mostacilla de presión para ubicarla lo más al centro posible esta parte igual es un poquito difícil porque se nos va moviendo se nos va cerrando y queda muy separada entonces con paciencia van acomodando la mostacilla y jalando las puntitas ahí ven acomodamos y jalamos y cuando está listo simplemente presionamos acá la mostacilla de presión cuando está donde quieres que esté y cortamos las dos colitas cortamos un lado y cortamos también el otro cortamos los dos lados y acá tenemos nuestra pulsera terminada vamos a medir una vamos a medir una vez más para que vean cuánto creció desde los 16 centímetros al final quedó 18 centímetros más para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras solo falta acá que me la pruebe nos ponemos acá la muñeca el seguro el argolla seguro el argolla seguro el argolla y acá tenemos terminada nuestra pulsera de perlas cristales y mostacillas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la Zinn